Ahora vamos con otra reina, con el expediente secreto de Yasmín Pinedo, celebrando el Día del Niño. Oye, no se vaya a molestar, no se vaya a molestar. No se vaya a molestar, no se vaya a molestar. De verdad que se pasa, yo no entiendo. No se vaya a molestar, la china tiene, se ataca ahí. Yasmín, atenta, sí, por favor, Guillainet, tú, tú eres. Paquita, Paquita, Paquita. A ver, cuando usted no quiere hacer algo, porque no quiere quedar mal con alguien, me manda a mí la pelota. Lo siento mucho, Marisa, pero hoy a Pechuga, a Pechuga y Chambé, a Pechuga y Chambé. Usted siempre queda mal con todo el mundo. Claro, es normal. Vamos a ver, mi nieto de ti no lo toma mal. A la bellísima, Yasmín Pinedo, cuando era una pequeñita, chiquitita, vamos a verlo, por favor. Aquí no adivinan quién es esta niña. ¡Qué ricos rulos! Y sobre todo desde muy pequeña, ya coqueteando con la cámara. Si no sabe quién es, aquí se lo decimos. Sí, la chinita Yasmín Pinedo, desde Chibola le gustaba la cámara. Y esas muecas, las tenía desde la cuna. Pero la gran pregunta, es qué le pasó a esos rulos, si le quedaban tan bien. ¿Y dónde quedaron esos cachetitos? Pero lo que no podemos negar, es que desde niña ha sido rey contra estudiosa. Y esta foto lo demuestra. Con razón, dice que es rey contra chancona. Pero al parecer es lo único que mantiene desde pequeñita. Porque si vemos las fotos actuales, hay mucho cambio. Salvo esos ojitos que enamoran. A ver, chicas, ¿ustedes qué opinan? Como prefieren a la chinita. Linda, linda, linda. Ella sí, sí, sí. Ella sí, pues. Ella sí, pues. Bonita, bonita, linda. Pero eso lo han dicho durante el video, ¿eh? Lo he visto cuchichando. Lo que sí me ha llamado la atención, compañeras, es que Yasmin Pinedo tenía el cabello ondulado, ¿no? ¿Dónde se fueron los rulos? Siempre le hemos visto el ácido. Pero ahí tenía... Ah, bueno, a veces cuando uno va creciendo se va con tanta plancha, tanto laciado, se va ya tenuando, ¿no? Pero hermosa, hermosa. ¿Qué lindo se te ha ido? Si te crees el pelo, ¿se te va el ondulado? Yo nunca le he planchado, hermano. ¿Qué pelo si se está quedando calvo? ¡No! ¡No! ¡No le digas! No le digas. Yo trato de pasar bonitos bien. Y a mí siempre le he conocido un pelo lacio, pero también le quedaba lindo los rulos de chiquita. Hoy estamos celebrando el Día del Niño a nuestro estilo.